Yo soy municipalista, de hecho, soy enamorada de la política local. Creo que realmente somos la política que más influye en el día a día de los ciudadanos. Yo quería contaros un poco lo que vivimos el día 12 de marzo. El día 12 de marzo fuimos la primera institución, junto con la Comunidad de Madrid, que nos reunimos en una Junta de Gobierno, conscientes del momento que estábamos viviendo. En aquella Junta de Gobierno, José Luis, el alcalde y yo decidimos, uno, que era la primera vez que afrontábamos una situación así, dos, que estábamos en un gobierno en coalición y que era muy importante que la gente visibilizase que íbamos a ser un bloque dispuesto a ayudar a la ciudadanía y que era muy importante que saliésemos los dos. Fuimos la primera institución también que abrió IFEMA, no fue el hospital, fue el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, fui yo personalmente la que llamó a Margarita Robles para decirle Margarita, necesito que me mandes a la UME, porque necesito que me asistan. Voy a abrir junto con Cruz Roja y con una empresa con la que trabajamos en el Ayuntamiento de Madrid. Voy a abrir IFEMA para poder alojar a la gente sin hogar que está sana. Porque luego abrimos otro espacio, un hotel concretamente, para la gente sin hogar que tenía algún tipo de patología, un hotel medicalizado. Margarita, por cierto, me dijo, tienes que hablar con Pablo Iglesias, que es el que lleva a la UME en temas sociales. Y yo que soy de Ciudadanos, hablé con Nacho Álvarez, que es de Podemos, para conseguir que la UME asistiese a IFEMA para poder alojar a la gente sin hogar. Creo que estamos desaprendiendo de una forma muy acelerada todo lo que hemos aprendido durante la pandemia. Todavía tenemos crisis sanitaria, pero a la vez nos enfrentamos a una crisis económica que no puede venir acompañada de una crisis política y que no puede venir acompañada de una crisis social, de división de la sociedad. Que probablemente la política más de verdad sea la política, la política más real sea la política local. La política menos partidista y la política más enfocada de los ciudadanos. Así que seguro, seguro que todos los alcaldes que me van a seguir están dispuestos a luchar conmigo, a romper una lanza por la política local, a conseguir el protagonismo que necesitamos, a conseguir que el gobierno de España sea sensible y nos haga llegar fondos europeos porque los necesitamos.